Mientras tanto, yo revisando el chat de Instagram Señor Meme Random, le comparto mi obra de arte Espero verla en un video A ver, a ver, solo te has equivocado A ver, 1, 2, 3, 4 coquitos No, carnal, yo tengo 5, te has equivocado Te has equivocado, carnal, pero igual Muy buen dibujo, ah Obras de arte, ah, obras de arte Yo digo que mínimo lo vendes por un millón ¿Por qué me excita tanto? A ver, a ver, momento, momento Alguien no pintó bien la vereda Es un evento importante Por favor, ponte tu ropa más elegante Me da tanto coraje ¿Cómo puede ser posible? Que esa morra vaya con ese vestido DJ Mario súper elegante, ah No te merece, crack Este bro está de gala, de gala Aguanta, aguanta, aguanta Anuncio importante, chicos Queridos amigos, vamos a presentar Lo más épico Que habéis visto hasta el momento Voy a enseñar mis dos Porque tú lo estuviste pidiendo Regresamos a Twitch, chicos Este jueves a las 6 Hora Perú Agradecido con el diario Quemaremos en vivo a un suscriptor Así que no te lo pierdas, carnal No te lo pierdas Y si nos ponemos locos Sorteamos mis calzones Este jueves a las 6 ¿Cómo? Que ya me seguiste Excelente Sabroso Nico, un saludo por favor Mi colegio DSEO Mientras tanto en el Tok Tok Vi a una chica guapa Ligando en mis comentarios Con un chico Ella le pidió su Instagram Y justo desactivé los comentarios Si yo no puedo encontrar el amor Nadie puede Un día Te arrepentirás De lo que has hecho aquí Mi mamá Hijo, no abras la olla a presión Antes de tiempo Yo con hambre Ando más caliente que mi iPhone Uy, 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 uy Puta, qué rico, eh Tuiteado desde Android ¿Qué? No nos quieres engañar, amiguito Mientras tanto En una publicación Ay, qué mierda Acabo de aceptar la solicitud De un señor Y está bien colapsado Enviándome mensajes Y comentando mis fotos Help, chicos Help Help Ayuda para los que no saben inglés Bloquéalo Señor Esa persona Es usted, desgraciado ¿Quién? Yo ¿Somos los malos? ¿Para qué golpear Un saco de boxeo? Si existen los jugadores De Free Fire No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a la gente? ¿También quieres un chingadaso, güey? Te lo acomodo, güey, eh ¿Te lo acomodo o qué? Ando bien emputado Grité Pinche diablo Chingas a tu madre Y me sacaron de la iglesia Creí que estábamos en contra de ese güey De ese güey Betty la fea anime No existe Betty la fea anime Heroico en Free Fire No, bro Tú dime si le ganaste al bot del ajedrez Del Windows 7 Ay, ay, ay Eso sí es otro nivel Otro nivel, chicos Otro nivel Otro nivel Todavía dices que eres heroico en Free Fire No, qué vergüenza Qué vergüenza Qué pinche vergüenza me das Eres mi amigo, cabrón Pero eres pu... Lavamos su cul... ¿Qué? Qué genial Qué genial Me vale verga que vayan en Kinder Nadie Pero nadie Me saca la le... Aguanta No, no Aguanta un momento No lo digan No lo digan No lo digan Chicos No lo digan Un barrio promedio en México Ay, ay, ay Ay, ay, ay El barrio más lujoso de Perú Ahí está la seguridad, chicos Excelente Excelente Qué envidia, cabrón Cómo supiste Cómo supiste que te quiero invitar a un negocio Donde podrás ser tu propio jefe Oye, tienes que tener mentalidad de tiburón, cabrón Oye, no tienes una amiga que me presentes Mientras tanto, en el Tok Tok Space F1 es una nueva marca de XRT Qué mal liado Qué mal liado Qué mal liado Qué machistas Qué opresores ¡Ah, cállate! Me espantaste Joyita, ve joyita Uy, chicos Proyecto X 2012 ¡Hasta el amanecer! Antes de la peda Después de la peda Ángel Robles Hacen más desvergue los gatos en mis láminas Que estos panas La verdad Las cosas como son Mientras tanto, en el chat Aquí este me perte perres Pendejes Asquereses Ya, cabrón Ya nos tienes hasta la madre Con tu lenguaje disque inclusivo Aparte de inclusivo No tiene nada Solo nos estás insultando Se te dele el amane Es pertene breyes Come ye pute Ya está afuera A la verga Ya, güey Era broma Era broma Bromita No, bromita Bromita Cuando el otaku Descubre el desodorante Me lo regaló Una compañera Del instituto En un intercambio De regalos Y nunca me explicó Que era Yo opino Que es un artefacto Alienígena Por su estructura Y sus movimientos Tan fuera De este universo Además, una vez Le hice así Y pasó algo raro ¡Ahí es el demonio! Esto no es un meme Cuenten lo más random Que vieron en un camión urbano ¡Uy, uy! ¡Se pone bueno, chicos! ¡Se pone bueno! ¡A huevo, chismesito! Una conversación de WhatsApp Donde una menor de edad Aproximadamente 16 años Le dijo a alguien Su novio, creo Y estaba embarazada ¡A la madre! ¡A la chicos! ¡Ay, cabrón! Miguel A mi papá llegando de ir Por los cigarrillos ¡Papá! ¿Eres tú? Juan Un hombre sin brazos subió Y un tipo le quería estrechar la mano Literal Casi me muero de la risa Y le pude estrechar la mano ¡Ey, carnal! ¡No me voy a inflar solo! ¡Hala! ¡Está que sabroso! Gracias por ver el video.